Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Porque es importante en este momento que ustedes también convoquen a que la ciudadanía nos deshagamos, sepamos sabernos deshacer de algo que contamina mucho. Bienvenido, secretario. Así es, Marco. Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí debemos de sumarnos todos. No son programas aislados, al contrario, todos debemos involucrarnos, todas las dependencias. No solamente son programas autoritarios, sino que la población en general tiene que participar, los empresarios, Marco, tienen que participar. Y qué bueno que se están haciendo diferentes programas. En este momento, Marco, te invito al día de mañana al arranque de este programa de pilas en el puerto de Acapulco, a la parque Chilpancingo. Este programa de pilas en el cual estamos impulsando con los ayuntamientos de ambos municipios. Pero también estamos trabajando con dependencias y estamos trabajando con tiendas de autoservicio. Aquí la idea es que la población tenga esa facilidad. Aquí la idea es que la población tenga todos los elementos a la mano para que no tenga pretexto de seguir contaminando, para que no tenga pretexto de decir, no sé qué hacer con las baterías, no sé qué hacer con las pilas, sino que hay una gran apertura. Afortunadamente hay mucha gente que se está sumando a esos programas y que afortunadamente hay opciones en el cual al ciudadano se les pueden dar para ir incorporando y participando en esos programas. El día de mañana, Marco, arrancamos este programa de pilas con esa tienda comercial. Pero bueno, a partir de mañana la gente puede depositar, puede, es sencillo, Marco, juntar 20 pilas y llevarlas a estas tiendas. De las que sean, de cualquier tipo. De cualquier tipo. Chiquitas, grandotas. De triple A o cualquier tipo de pilas, excepto baterías de carro, porque tienen mayor valor en esos lugares donde no la venden. Y bueno, la idea es que junte la gente, la deposite en una bolsita, vaya posiblemente, la deposite a estas tiendas de autoservicio. Y bueno, como una promoción, como un incentivo a este programa, estamos dando esas playeras. Son 20 pilas por una playera. Una playera que se la va a regalar. Y una playera para motivar a la población a que se sume, a que participe. Y bueno, es un programa permanente que vamos a dejar lo que reza el año. Y esperemos que los meses que vienen de enero y febrero del próximo 2010, también estemos participando. ¿Por qué eso ahorita, Marcos? Porque en ese momento hemos encontrado este eco, desde este momento hemos encontrado esa respuesta por parte de todos para impulsar este programa. Y ojalá que, como lo está haciendo en Chilpan 5, que inclusive las mismas gasolineras están siendo centro de acopio. También aquí en Acapulco y en todo el estado de Guerrero Seaga. Así que el día de mañana a las 10 de la mañana, Marcos, lo estamos invitando a la población a que se sume y empecemos a participar en este programa de pilas. Bien, estas son las playeras, las estará usted viendo a través de Telefórmula. Playeras rojas con un logotipo que hicieron ustedes, ¿verdad? De Actívate, yo recolecto pilas. Son playeras rojas con letras y el diseño amarillo. Y también playeras amarillas y viceversa, ¿no? Con el diseño y logotipo y nombres, perdón, y letras, recolecta más pilas en rojo. Usted puede tener estas playeras. Entonces, hay que repetir la dinámica. Me parece muy interesante porque fíjate que este sistema es de los que debemos de saber aplicar. Incluso nuestros legisladores y la otra vez lo compartíamos en una mesa de trabajo. Hasta los legisladores deben de saber, pues, motivar a que la gente participe, pero que tenga un plus, que tenga un reconocimiento. Y no al revés. Si no participas, tienes una sanción, tienes una multa. Es decir, hay que incentivar. Es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Este programa tiene este motivo en el cual a la gente la vamos a involucrar. Es muy sencillo tú como ciudadano participar en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, en tu fábrica. Por lo general usamos pilas a diario para controles, objetos. Entonces, es fácil, recolecta esas pilas. Solamente pone una cinta más que un yurex en los polos de las pilas. Y una vez que tengas 20 pilas, bueno, las echas en una bolsita en un contenedor pequeño. Vas a esa tienda de autoservicio, las deposita en tu lugar. Son 20 y te van a entregar una playera. Posteriormente, bueno, vamos a dejar esta iniciativa. Tiene un número de playeras que se van a repartir en los dos municipios. Y posteriormente la gente, la idea es que la misma gente vaya por sí misma a depositar sus pilas en esos lugares. Así que la invitación es a que participes a partir del día de mañana. Y ojalá que nos sumemos a la meta, que sería 50 mil pilas que recolectar, lo que resta el año, un programa permanente. Y ojalá se integren muchas tiendas departamentales, muchas tiendas de servicios y posiblemente las gasolineras. Claro. Y que no se tenga ese pretexto de decir, no sé qué hacer con mis pilas. Y que el día de mañana también aprendamos, Sabás, así como hoy en día hemos ido poco a poco entendiendo lo que es la basura orgánica y la basura inorgánica, también que merece un lugar especial las pilas, ¿no? Así es. Y ya empezamos este año con llantas, recordarás que empezamos un programa de llantas. Así es. Estamos trabajando con el PET, con el plástico, con eso que usamos a diario. Bueno, hoy vamos con pilas, posiblemente ya estamos reuniéndonos con grupos cerveceros para el tema del vidrio. Y vamos a terminar este año con el tema de farmacias, con medicinas caducas, que es necesario acopiarlas y mantenerlas en un lugar seguro para evitar un posible envenenamiento, contaminación o enfermedad posterior. Es que no sabemos luego ni qué hacemos. Todos lo juntamos, todos lo revolvemos y no sabemos en realidad lo que estamos afectando, sobre todo el medio ambiente, para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. Sabal de la Rosa, pues, felicitarte a ti, a la Secretaría de Medio Ambiente, por esta iniciativa. Son 20 pilas, aquí me están pasando el acordeón, 20 pilas, más yo ayudo a mi planeta, igual a una playera ecológica. ¿En cualquiera de las tiendas Oxos? 117 tiendas que están trabajando en ese momento. En todas, 117 tiendas. Bueno, pues entonces, pues en cada esquina, ¿no? En cada esquina. Prácticamente en todas las esquinas, en todos los lugares donde haya Oxos, usted podrá tener estas playeras, nada más lleve 20 pilas de cualquier tamaño, menos las de las grandotas, las de automóvil, porque esas sí no van a contar, esas cuestan más. Gracias, Sabal, nuevamente hoy y felicitarte por este éxito de esta Expo Forestal. Esta representación de Guerrero fue una vez más muy digna, como cada año, pero ahora con un sabor especial, porque el Gobernador del Estado le dio, por supuesto, una gran esencia a esta jornada. Así es, Marcos, y ojalá me tengas la oportunidad posterior a platicar y comentar este evento en la Ciudad de México muy importante para nosotros. Y también un tema, Marcos, el día de mañana es la inauguración del cocodrilario en Puerto Marqués. Gracias, mañana damos la inauguración, así que los invitamos a que participen mañana a las 11 de la mañana en Puerto Marqués. Mañana a las 11 de la mañana en Puerto Marqués. Así es, hacemos esta invitación. Ahí está ya el aviso, Sabal de la Rosa, como siempre, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy buenas tardes. Bienvenido y felicitarte, Sabal de la Rosa, Camacho, que es el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Guerrero. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.